Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno ahora les voy a hablar del juego F1 2018, el juego F1 2018 y contará con un total de 20 autos clásicos y bueno la nueva edición del videojuego oficial de la máxima categoría del automovilismo mundial permitirá a los jugadores pilotar varios autos históricos, o sea pilotar hartos monoplazas icónicos de su historia y bueno ahora vamos a hablar, bueno aquí está el Ferrari 312T2 pilotado por Niki Lauda y bueno y este auto consiguió mucha fama con la película Rush estrenada en el año 2000 no sé en qué año se estrenó precisamente Rush pero sé que la película está basada en la lucha por el título en la temporada 1976 de la Fórmula 1 entre James Hunt de McLaren y Niki Lauda Ferrari y aparte estará el McLaren M2 3T y bueno estará también entre otros autos clásicos estará el Lotus 72D el Ferrari 312T4 el Ferrari 312T4 el McLaren 20M2 3D bueno estará también el Lotus 79 1978 estará el Ferrari 312T4 campeón con Jody Chester en 1979 también estará el McLaren MP4-1B de 1982 y bueno y regresan del F1 2017 el Red Bull RB6 campeón con Sebastián Fetel en 2010 el McLaren 2008 el McLaren de 2008 MP4-23 campeón con Lewis Hamilton el Ferrari también regresa al Ferrari F2017 campeón con Kimi Raikkonen en ese año el Renault R26 de la temporada 2006 campeón con Fernando Alonso el Ferrari F2004 de la temporada 2004 de la temporada 2004 pilotado por Michael Schumacher y con el que consiguió el último sus siete campeonatos el Ferrari F2002 de la temporada 2002 con el que Michael Schumacher consiguió el quinto de sus de sus siete campeonatos el McLaren de 1998 MP4-13 campeón con Nika Hakkinen el Williams el Williams FW18 campeón del año 96 campeón con Damon Hill también estará el Ferrari eh cuatrocientos cuatro mil o sea cuatrocientos doce T2 de 1995 el Williams eh el Williams FW14 de 1992 con el que fue campeón en ese año Nigel Mansell además eh el McLaren MP4-6 del año 91 campeón eh con Ayrton Senna el McLaren MP4-4 eh campeón con eh Ayrton Senna también en la temporada ochenta y ocho y se suman dos autos clásicos nuevos eh está el Brown GP eh V GP 001 del año mil nueve con el que consiguió su único título el inglés Jenson Button y el Williams FW25 del año mil tres pilotado por Ralph Schumacher y el colombiano Juan Pablo Montoya y bueno eso quería decirles y con esto me despido nos vemos adiós que a mi fuera chao